Carlos Alarraqui se vio envuelto en una polémica por asegurar no saber dónde comprar 100 litros de agua, los cuales planea donar a los damnificados por el paso del huracán Otis. El publicista comentó en un video de su canal Atípical TV que tomará una parte de las donaciones que su público le ha hecho para comprar 100 litros de agua y donarlo a las personas afectadas por Otis. Alarraqui dijo no saber en dónde poder comprar 100 litros de agua, por lo que Javier Lozano se ofreció a llevarlo a comprar el agua terminando el programa. El periodista seguía sin poder entender dónde iba a adquirir el agua e incluso cuestionó si habría que comprar 100 botellas, por lo que de igual manera Beatriz Pagés le hizo saber a Alarraqui que podría comprarla en cualquier lugar. Yo creo que cualquiera de las empresas que produce agua, podemos aquí decir con lo menos 5 marcas, que las venden perfectamente. Eso deja ver la realidad y lo lejos que está del pueblo mexicano. Esto debe ser un chiste, 100 litros equivalen a 5 garrafones de agua señor, los garrafones cuestan 35 pesos, serían 175 pesos el gran donativo que piensa dar. Fueron algunos comentarios sobre el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!